MOLENBICK Miles de personas se reunieron el miércoles en la plaza principal de Molenbeek, un distrito de la capital de Bélgica, para rendir homenaje a las víctimas de los atentados del pasado viernes en París. Se llevaron a cabo controles policiales para garantizar la seguridad de los manifestantes. Cientos de velas fueron colocadas en el pavimento de la plaza, posicionadas para deleterar el nombre de Molenbeek. Pedimos a todo el mundo que se una, que permanezca unido para el futuro, para nuestros hijos, para nuestras familias y para nosotros mismos. Si no hay ningún cambio, todo se quedará así y podría empeorar. Tenemos que hacer algo para la humanidad y el mundo entero. Molenbeek ha sido el centro de las principales operaciones de la policía en los últimos días relacionadas con la investigación de los ataques terroristas de París. Con información de la oficina en Bruselas, Bélgica, Noticias Cinco.